No sé si te lo han dicho antes, pero después de haber comido en tanto restaurante Yo más caro, más rico, más fino y más elegante Después de viajar por los sitios más cerca de adelante Descubrí que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas Hoy tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Yo sé lo que tú, yo sé lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Yo sé lo que tú, yo sé lo que tú necesitas Porque tú eres perfecta, en el 90, 60, 90 Después del mundo yo dale la vuelta Me tenía al lado y no me había dado cuenta Porque tú eres perfecta, pero que a ti quieras con Dios te quiero Cuando me la voy cuando me haces Quiero que me quieras como yo, te quiero como yo, te quiero como yo Quiero que exageres como yo, exagero Y no tener ya porque tú eres en serio Quiero que me quieras como yo, te quiero como yo Que tu cuerpo mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorito Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Porque después de mi amor por los siglos me haces trabajar Descubrí 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 Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Y tu cuerpo mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Ay, yo soy lo que tú necesito Soy lo que tú necesitas K色o a tu grupo Y no hay nadie como tú, no hay nadie como tú Porque no hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Yeah I like you, YouTube, conectado con un club Me diga yo soy la mujer, tu mi muñeca, YouTube Pero te quiero más, mermé, si me dices que sí Me morí de tu cuero solo por ti Porque yo me he jugado solo por mí Con un buen aire y mi sis es como un hilo de brío Y el que está al lado mío Y el que te sigo de pronto te sigo en el lío Con un sustituto hace un cuerpo tuyo Ya me tienes, YouTube, en un rato te puso Y ya te fruto, yeah No hay nadie como YouTube